¿Sabe qué significa la palabra Navidad? El nacimiento de la vida para ti. Jesús, gracias. Le ganó su amor. Nosotros también queremos hacerle un regalo. Pero tenemos un plodem. ¿Cómo se envuelve? Un abrazo y un besote. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nodo de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nodo de alegría va anunciando él.